Hola chicas y chicos, mi nombre es René Ortiz, soy Promaster Organic Nails y el día de hoy quiero presentar para ti un diseño en punta cuadrada con colores vivos y contrastes interesantes. Acompáñenme a realizarlo. En esta ocasión vamos a utilizar en anclas de tensión el color Puken de Sundance Collection y lo vamos a matizar con un pincel diferente al cual estamos a estar trabajando con gota de arte para intensificarlo. Aquí mezclé 40 gotas de Adrop Grape con medio vasito de monómero. Voy a tomarlo, tomo el color y lo llevo hacia las anclas de tensión. Debemos procurar que cuando estemos manejando las gotas de arte es necesario que mantengas lo más limpio posible tus anclas de tensión para que tu sonrisa quede perfecta. Lo llevamos suavemente procurando que quede bien cubierta esta área. Vamos a trabajar ahora con Icel de Wonderland Collection y lo vamos a colocar en la otra ancla de tensión. Suavemente con el pincel vamos llevando hacia la parte superior. Una vez que tenemos cubierta nuestra ancla de tensión con nuestro acrílico Icel de Wonderland Collection vamos a tapar nuestro producto y vamos a realizar técnica de batik en el centro de la uña. Para esto me voy a ayudar de los siguientes Organic Colors. Primero Purple Green Apple Neon Rose y Turquoise Un tip que yo te quiero dar en este procedimiento que vamos a hacer es de que empieces a conocer el producto y saber las formas en las cuales tú puedes maniobrarlo para que esto simplifique tu trabajo a la hora de estarlo realizando en tu mesa de trabajo. Voy a tomar primero una perla de Organic Color Purple Siguiente Green Apple Neon Rose y por último Turquoise y con la punta del pincel vamos a hacer nuestros trazos para dar ese efecto que nos ayuda a darle a nuestro diseño una tendencia desigual. Terminado de aplicar este producto vamos a ayudarnos de un artículo de decoración que en este caso va a ser Fine Caviar en color menta de Arthens. Yo te recomiendo que si no quieres tomarlo directamente en el frasco lo puedes poner al reverso de un vasito de cristal para que sea mucho más fácil su aplicación. Vas a tomar con acrílico cristal una perla muy pequeña y vas a palmear sobre el producto que en este caso es el caviar para tomar una pequeña cantidad y aplicarla en la uña. De esta forma vas presionando con el pincel para que se adhieran junto con el acrílico este pequeño artículo de decoración. Para la punta vamos a ayudarnos con un poco de Neon Mandarin y este fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Vas a tomar una pequeña perla y la vas a barrer de manera que quede casi traslúcida y esto nos va a ayudar a intensificar el siguiente color que vamos a usar que en este caso va a ser el color Sharp de Wonderwall College. Lo vamos a poner sobre esa base traslúcida que acabamos de hacer para intensificar ese color y hacerlo un poco más divertido. Una vez que hemos terminado de aplicar el producto vamos a generar aquí lo que llamamos un candado de color utilizando nuevamente nuestro acrílico Isel de Wonderland Collection. Lo vamos a colocar al lado contrario de donde lo habíamos colocado en el ancla de tensión. Una de las bondades que tiene esta colección para mí en particular todas aquellas personas que todavía batallen en usar lo que son las gotas de artes pueden hacer diseños traslúcidos aprovechando la manejabilidad que tiene Wonderland Collection. Además es un acrílico que va de acuerdo con lo que es la temporada de primavera-verano y puedes darle un toque floral y fresco a todos tus diseños. Ahora vamos a proceder a encapsular con acrílico cristal tomando una pequeña perla y llevando hacia anclas de tensión y de igual forma uniformemente hasta la punta. Una vez que he terminado por completo de secar nuestra uña vamos a retirar la forma. Yo te recomiendo que lo hagas hacia abajo para evitar lastimar el dedo de tu clienta. Ahora procedemos a limar con nuestra lima Zebra Professional 100x100. Primero vamos a empezar por laterales el cual te recomiendo que separes el dedo de la clienta para evitar que la vayas a cortar. Siguiente lateral punta y ahora hacemos un limado envolvente alrededor de toda la uña. Una vez que hemos terminado de pulir completamente nuestra uña para quitar los rayones de las limas anteriores vamos a utilizar una gasita empapada con Cinergy Wipe y vamos a limpiar completamente la superficie para que nuestro trabajo quede perfectamente limpio. Ahora vamos a realizar una tercera dimensión con los siguientes colores. Vamos a utilizar de gama Neon Color Neon Peer de gama Organic Color Turquoise y de pastel Color Perden y para esto nos vamos a ayudar de monómero 100% puro y de nuestro pincel especial para tercera dimensión Design Sculpture. Es importante que cuando trabajes tercera dimensión tu monómero esté 100% puro para que pueda ser mucho más fácil trabajar la tercera dimensión. Vamos a hacer aquí unos triángulos que vaya más o menos de acuerdo con el esquema que estamos trabajando de moda desigual. En este caso yo estoy utilizando estos colores pero como consejo te pido que no limites tu imaginación y que escojas los colores que mejor convengan para darle más armonía a tu diseño. la tercera dimensión la tercera dimensión que vamos a estar trabajando aquí es completamente plana es una flat 3D recuerda que la flat 3D no debe de sobrepasar el milímetro de grosor. si te das cuenta es muy importante que pongas atención en este punto estoy presionando completamente con mi pincel Design Sculptor completamente a cero grados ahora vamos a tomar una perla de Neon Pier y vamos a hacer otro triángulo en esta parte de abajo igual si tú consideras conveniente puedes hacer otro tipo de diseños puedes manejar triángulos cuadros rombos eso lo dejo a tu libre elección según veas la necesidad de tu diseño por último voy a manejar un tercer triángulo si te das cuenta el triángulo que estoy manejando con Neon Pier aún no ha secado pero puedo poner de una vez la siguiente perla esperando que se autonivele y así puedo hacer mi trabajo todavía mucho más rápido presiono igual a cero grados con mi pincel Design Sculptor tratando de seguir con el mismo esquema de triángulos que yo elegí en este caso para mi diseño una vez que hemos terminado de realizar la tercera dimensión vamos a ayudarnos de un nail art pen en color blanco para hacer unos trazos dentro de los triángulos que acabamos de realizar aquí es necesario que presiones nada más lo necesario para que sea muy muy suave los trazos que vayas a hacer y te apoyes como tip de tu dedo meñique para mantener el pulso y de igual forma continuamos a hacer el mismo efecto en los demás triángulos una vez que hemos terminado de realizar estos trazos vamos a aplicar protein bone en área de cutícula vamos a aplicar en este caso nada más una capa pero sin tocar la piel y por último te recomiendo siempre que vayas a utilizar tu finish gel agitarlo y ahora sí vamos a aplicar desde área de cutícula hasta punta evitando tocar nuestra tercera dimensión es muy importante siempre que recuerdes que al momento de estar aplicando finish gel debes de cubrir todas las partes de la uña para que así el brillo de tu uña sea perfecto y la luminosidad de todos los artículos de decoración y acrílicos de organic nature que hemos aplicado salgan a relucir en este diseño vamos a llevar a nuestra lámpara y vamos a curar por dos minutos una vez transcurrido el tiempo de curado así es como quedaría nuestro diseño de temporada mi nombre es René Ortiz y fue un placer llevarte de la mano en la realización de este diseño hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!